...que conforma la firma Zabache, arriba, Peluquería Ñete y su equipo de trabajo también, Estética María Vázquez y su equipo de trabajo también, Asociación Española contra el Cáncer, la representante también, y como no, el excelentísimo señor alcalde de la Villa, don Luis Mario Parcero. Por favor, tenga bien acercarse al escenario. Gracias. Hola, buenas noches. La Asociación Española contra el Cáncer de nuestra localidad os está sumamente agradecido, pero muy agradecido, por una sencilla razón, porque gracias a vuestra colaboración, la Asociación Española contra el Cáncer puede cumplir los objetivos que tenemos previstos, que el 70% de todos los tipos de cáncer lleguen a un buen pronóstico en el 2030. Contamos con ustedes, son todos importantes. Por lo tanto, nuestro agradecimiento máximo, como siempre, a una sociedad de nuestra localidad que se vuelca con nosotras, que se vuelca con nuestro trabajo, desinteresado, altruista, que dedicamos nuestro tiempo a los demás, pero que con el apoyo de ustedes podemos conseguir nuestros propósitos, atender al enfermo, a sus familiares, atenderlos psicológicamente, todo de forma gratuita. Gracias a ustedes, a todos ustedes, a todas estas personas que desinteresadamente han colaborado con nosotros. A Agustín, con ese arte, ¿no?, que ha deslumbrado con su arte en el trabajo. A Agnete, a 40.000 personas que no quiero nombrar ahora mismo porque me faltan, realmente se me olvidan, ¿no?, pero a todos y cada uno de ellos deben de saber que han hecho un espectáculo tanto de arte como de amor y generosidad. Qué grande ha sido el espectáculo que hemos visto esta noche, señores y señores. Para mí ha sido grandioso, merecéis un aplauso y me vais a permitir que con humildad pida un aplauso muy grande para las voluntarias que hacen una gestión en silencio y desinteresadamente y que han trabajado mucho para conseguir, junto con el incansable trabajo que ha hecho Agustín y el Ayuntamiento, que nos han prestado y nos han facilitado todo esto, el que se haya visto este deslumbrante y atractivo espectáculo. Creo que podéis ir tranquilos, porque habéis visto una maravilla, y ir con la conciencia tranquila de haber colaborado con una asociación que va para el bien de todos y para todos y que os necesitamos. Muchas gracias. Bueno, antes, yo quería aprovechar la ocasión. Antes de terminar el capítulo de alocución, Claudio, vuelve a salir otra vez. Elsa, que te demos este aplauso ganado con creces y con diferencias por esa sintonía musical que nos has acompañado durante todo el desfile. Le doy mucha felicidad a los dos. Enhorabuena. Muchas gracias, de corazón. Muchas gracias. Le vamos a conceder la palabra al señor alcalde y luego procedemos al sorteo. Muy buenas noches a todos y a todas. Permitir que hoy comparta con vosotros este sentimiento, que yo creo que es común y que lo hemos sentido todos. Hoy hemos sentido esa chipiona en la cual nos sentimos tremendamente orgullosos. Orgullo de este arte, de esta belleza y sobre todo de esta calidad. No tenemos que envidiar nada a nadie. Lo hacemos magníficamente bien. Y hoy ha habido aquí un espectáculo de colorido, de imaginación, de belleza, de diseño, de trabajo continuado, de un montón de gente que yo tampoco voy a nombrar a cada uno de ellos, pero sí quiero nombrar, por supuesto, a Agustín del Moral, a Zabache, una empresa que lleva muchísimos años trabajando por esto. Que Agustín nos ha ofrecido hoy aquí un espectáculo con este gran presentador, con estos dos grandes músicos. Cuidado cómo suena el violín Rocío Jurado. Aquí al lado del museo los bellitos de punta que se nos han puesto. Y esta belleza inigualable. Yo creo que Dios cuando repartió la belleza, la verdad es que la dejó bien representada. Qué calidad, qué belleza, qué arte y qué tiene chipiona. Y qué 10 euros más bien gastado, por Dios. Para la asociación contra el cáncer, nada más y nada menos. Para ellos, para esos voluntarios, para esta presidenta, para esos hombres y mujeres que trabajan incansablemente por hacernos más fácil ese momento que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento. Y luchan por ello. Una asociación que es, en fin, un colectivo que hace un trabajo exquisito en Chipiona y que debemos de seguir colaborando. Permitidme brevemente que os diga que cuando os quitéis los trajes, y ya que estamos todos en la calle, llenemos a Chipiona de vida y contenido. Hoy, este fin de semana, ha estado lleno del monstruo y la galera. Está en las calles llenas de gente. La hostelería. Salir a la calle. Salir a la calle. Aunque no os gastéis nada, pero salir a la calle. Llenarla de vida. Que para eso está el pueblo. Para que lo llenemos de vida. Aunque estemos en la cuesta de enero. Y ya, para terminar, deciros que el día 19 de marzo, aquí, en este mismo espacio, se entregan unos distintivos, los premios Ciudad de Chipiona. Y el día 20 comienza el carnaval. Con esos premios, digo yo, ¿cuántos premios hay aquí representados hoy de lo que hemos escuchado? ¿Cuántos premios hay todavía que entregar a este arte? A este Agustín, a todo lo que hay aquí. De verdad que Chipiona, yo lo digo muchas veces, me siento tremendamente orgulloso. Gracias a vosotros. Gracias, Chipiona. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer entrega de unos detalles. Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer quiere tener un pequeño detalle. Ya sabéis, un pequeño distintivo para que quede ese recuerdo en ellos, de haber colaborado con una entidad que tenemos en nuestra localidad y que es tan importante para todos. Así que empezamos con Agustín del Moral, el maestro, el señor del arte. Gracias. A nuestro señor alcalde en representación del ayuntamiento. Sobre todo en estos momentos que han trabajado junto a nosotros la Consejería de Delegación de Fiestas, Cultura y Turismo. Bueno, pues a todos ellos este pequeño detalle para recordar este día tan importante en nuestra localidad. María Vázquez. Le vamos a hacer entrega de este pequeño detalle que esperamos que, aparte de que lo ponga, lo guarde para siempre en su corazón. A Ñete, que voy a decir de él, la primera vez que le he conocido y he visto su enorme corazón y su gran profesionalidad. Ese pequeño detalle para que lo tenga en su taller. Y se acuerde de nosotros. Y ahora quiero dárselo a Cintia Merino. Ha sido un placer, un deleite, tenerte entre nosotros y que lo hayas hecho con ese amor tan grande, esa voz. Ophelia Márquez. Muchísimas gracias. Aurora Caravallo, cómo no. Algo grande en nuestra localidad, indiscutible, junto a su hija. Vanessa Reyes. Otra de las nuestras, indiscutible. Siempre personas que colaboran con nuestra entidad. Para todo lo que le pedimos, están siempre dispuestas con su enorme corazón y generosidad. Y ahora no queríamos quedar al presentador. A Juan Montes. Gracias por ponerle voz, amor, talento y generosidad en este espectáculo. Gracias, porque con su voz ha brillado un poco más. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, si no tenemos que entregar más nada. Sí, Andrea Martín. Venga, ¿dónde está Andrea? Andrea Martín. María. 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 María Chamorro, ¿dónde está? Que no te veo. Acércate. Va para ella. Bueno, a continuación vamos a hacer el sorteo, no moveros, a ver quién ha tenido la suerte y la fortuna de conseguir el traje que se va a rifar a continuación. El 10 hace la vez del cero, ¿eh? Primero la centena. Primero la centena. Por la primera. ¿Qué número es? 10. No, el cero. Es el cero. El cero. El cero. Y ahora los chavos... Ahí. El 10. Sí, espectáculo. Venga, ahora tú. Maravilloso, maravilloso. Bueno, pues, pues, mete la mano y coge la mano. Está cerrado, mi novedad. Mira para arriba, ¿eh? Para arriba. Mientras que celebramos el sorteo, no se los puede quedar en el tintero. Mi más sincero agradecimiento a los hermanos Fontela, que son únicos en la provincia de Cádiz. Un aplauso para vosotros. Felicidades. Manrique, los hermanos Fontela, un equipazo, ¿eh? Felicidades. Seguimos con el... 2. Cero, 2. Cero, 2. ¿Amocharlo el otro? ¿Dónde están todos los veras? Espérate, amochar primero el 2. Porque está dale también, que puede salir. Espera, ajo. Espera, ajo. Ajo, ajo, ajo. Ajo, 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 ajo. El 3. El 23. El 23. ¿Quién lo tiene? Cero, 23. ¿No? Para cerrar el acto va a tomar la palabra, Agustín. Tienes la palabra. Bueno, solo me queda dar las gracias y decir que gracias y gracias y que para el año que viene nos volvemos a ver otra vez aquí en el desfile, ¿vale? De todo corazón, muchas gracias. Entre todos hemos hecho un acto muy solidario, sobre todo, y por la parte que me toca, por mi trabajo, gracias, amigos, todos, venidos desde muchos distintos puntos. Muchas gracias. 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 Gracias.